A ver, vamos a ver A ver lo que sofreguí A ver un besillo, un besillo Mientras si está don a la anda Nada te es una altra correa Pues qué diferencia, chamino Que la voy a decir con tancillor No me ligas al vento santo Que te voy a decir A ver que gritan los nuevos tres Son el calabón, no va a decir presente Ya que con el pulmón y todas las sensaciones Evidentes, la nieve por desalguento Yo no he visto en lo que sigo Yo también llevo en el beso No te repercute en mi imaginación No te repercute en mi imaginación ¡Gracias!